Vamos a hablar de un tema que también tenemos que lamentar, analizar, dialogar y para eso vamos a hablar acerca de los incendios forestales que afectan a nuestro país que ya lo están afectando durante el término de este año y la verdad que esperamos que no suceda, siempre decimos esto, que ojalá que no pase pero siempre pasa en estos meses de noviembre, diciembre, enero y febrero donde las altas temperaturas la verdad que fatigan y producen también incendios es uno de los factores, con esto vamos a conversar con el arquitecto y académico de la Universidad Central V. Ro Beder, ¿cómo estás? Muy bienvenido Muy bien, buenos días, buenos días Patricia, buenos días Joaquín Un agrado estar acá y tocar temas tan importantes como este digamos nosotros que ojalá podamos enseñar un poco y partiendo un poco ahí por los factores climáticos que hablabas Joaquín Efectivamente hace rato que venimos hablando de un cambio climático a nivel global y que eleva las temperaturas y que ha producido algunos efectos digamos bastante negativos porque en algunas zonas si llueve más, en otras tenemos sequías prolongadas Chile nos ha tocado más el tema de la sequía pero el último año desde Santiago hacia el sur tuve más lluvia y eso siempre tiene un efecto rápido sobre el tema de los incendios porque los pastizales crecen, se elevan y no tenemos una cultura o los presupuestos o la mantención de aquello entonces tenemos un combustible que nos regaló la naturaleza porque llovió algo más y que está ahí latente y está esta combinación que todos hablan el 30-30 que es el viento sur de 30 kilómetros más una temperatura de 30 grados que es como el momento propicio para una combustión Ahora, como lo conversábamos un poquito antes con Joaquín el tema, aquí hay factores, yo creo que no sé si el 99% es factor humano el incendio porque quizás en esta introducción también decir que parte de los efectos de los cambios climáticos también tienen que ver con la exageración de los monocultivos hemos cambiado nuestros paisajes radicalmente por eucaliptos, por pinos y antes había ahí árboles más bien de flora nativa que resistían mejor los fuegos o estaban mejor distribuidos, digamos no producían estas masas de combustión que cuando hoy día efectivamente viene un fuego bien difícil de controlar Justo hablaste un poco del cambio que se ha provocado de pasar a esta flora más nativa a pasar a eucaliptos ¿Cuál crees tú que ha sido ese motivo? ¿Y qué consecuencias nos puede traer el día de mañana? Yo creo que el motivo es Chile siempre ha tenido nichos comerciales nichos de hacer buenos negocios y la empresa forestal en el fondo se puso a exportar vimos que teníamos que el eucalipto en Chile crecía se podía exportar en casi menos de 10 años en 12 años que era casi un récord lo mismo con el pino y el eucalipto sí en sí mismo es una especie que tiene mucho en sí mismo tiene mucho aceite cuando... entonces es un combustible inclamable perfecto eso con fuego eleva las temperaturas y con algo de viento esto se traslada y ahí yo creo que entramos un poco a la planificación territorial que a veces no existe o si es que existe tenemos la capacidad de no verla esto es como... porque si hacemos estas grandes masas arbóreas debería haber siempre grandes franjas de seguridad y yo digo siempre la altura ¿no es cierto? por lo menos la franja de seguridad debería tener la altura del árbol ¿no es cierto? la altura proyectada proyectada del máximo del árbol eso mismo lo debe tener en franjas de seguridad y franjas de seguridad si es que tengo poblados cercanos al doble o sea debería haber franjas de seguridad cosa que en muy pocas partes en Chile vemos eso no quiero decir que no haya manejo de esto hay empresas forestales que manejan esto pero muchas veces hemos visto que esto esta franja de seguridad no existen crecen y crecen vuelven a plantar cortan también los lugares cuando cortan quedan unos no sé quedan como muchos elementos que avanza muy rápido el fuego por el suelo y habiendo viento y pendiente que es el otro factor se va a propagar mucho más rápido el fuego lamentamos estar en medio de una nueva serie de incendios forestales que han afectado a nuestro país desde la semana pasada en varias zonas de la región de Valparaíso en la región metropolitana y en la región de Ojiguín más de 5000 hectáreas afectadas específicamente en las zonas como Limache San Antonio Paine La Estrella entre las principales ¿a qué se debe esto? claro yo creo que habíamos hecho una pequeña introducción que desde el centro sur ¿no es cierto? han habido más lluvias y no hubo yo creo que la prevención o la precaución de cortar los pastizales a veces incluso antes los pastizales los quemaban que era era peor incluso pero los quemaban con ciertos anillos de seguridad y yo creo que al final siempre vamos a llegar a tener que decir que hay un factor humano que es el que que no hemos podido controlar y que más allá de los errores que pueden ser plantar y plantar ¿no es cierto? y tener estas grandes masas a veces se acercan a zonas urbanas como lo que pasó en Limache años pasados hemos visto las quebradas de Valparaíso hemos visto hay unas localidades ahí en la sexta región hay una localidad que creo que se quemó entera el año pasado o sea tenemos dramas en que también mezclamos lo urbano con lo rural y sin las precauciones o las prevenciones necesarias entonces dar una causa hoy día yo creo que la gran causa es que no tenemos una cultura del fuego si queremos decir así que esté instalada a nivel de colegios a nivel de escuelas que el niño chico desde que empieza a crecer desde su infancia y adolescencia empieza a entender los riesgos que tiene el territorio nuestra geografía en particular y lo que significa hoy día el cambio climático que nos aumenta como el factor de riesgo entonces creo que falta alguna de verdad yo creo que las voluntades normalmente están pero nos cuesta tanto generar políticas públicas que efectivamente que sean efectivas para no solamente combatir el fuego sino que yo creo que lo más importante es prevenirlo o sea que no tengamos estos eventos tan masivos y tan grandes yo creo que siempre nos pilla un poquito a destiempo yo por lo menos este año he podido como observar que hemos tenido helicópteros que han llegado antes algunos aviones que han llevado han llegado antes como o por lo menos ya hasta el primer incendio ya empezamos a ver que empezamos a tener equipamiento creo que hay brigadas entrenadas que el equipamiento siempre va a ser insuficiente porque esto a nivel mundial no digamos que esto esté controlado esto es un problema pero yo siempre digo no hay que consolarse con eso yo creo que podemos siempre hacer algo mejor así es es parte de la parte como más preventiva como usted recién lo comentó hoy día en la mañana el presidente Gabriel Boric estuvo comentando un poco a través de su cuenta de X de que partimos el día con una gran noticia hoy recibiremos el avión Lockheed Hércules C-130 para combatir los incendios forestales por primera vez dispondremos en nuestro país de dos aviones tanqueros de forma permanente preparados y trabajando juntos enfrentaremos esta temporada de calor e incendio ahí estamos viendo en pantalla en voz del presidente Gabriel Boric ahí muestran un poco este avión cuéntanos estas acciones están ayudando un poco a que Chile esté preparado para futuros incendios o sea de todas maneras es una buena noticia y tener estos aviones ya tener dos de estos aviones estos son aviones que no son son de alto costo hay que siempre pensar que el costo también tiene la mantención del avión este avión tiene una gran capacidad de carga ¿no es cierto? incluso se puede combinar y llevar personas y la carga de agua ¿no es cierto? importante y es uno de los aviones científicamente de los que están construidos más seguros entonces creo que es una buena noticia ¿no es cierto? ya tener dos de estos aviones el problema es que nuestra franja territorial es larga y angosta ¿no es cierto? entonces a veces hay desplazamientos que son largos hay uno siempre en la UNICEA empieza a pensar que la vía aérea es la más rápida el helicóptero es el más versátil el tema del helicóptero es que siendo un aparato relativamente liviano sufre mucho con las corrientes de aire y las cambias de temperatura que se producen por los mismos incendios entonces no siempre tiene la capacidad de acercarse mucho estos aviones vuelan a alturas relativamente altas que no es tan bueno porque cae mucho fuego esto se evapora incluso antes de llegar al suelo pero este avión es bastante seguro puede intentar con rutas que ya hay esas son rutas de aeronáutica muy técnicamente estudiados mientras más bajo puede volar más efectivo va a ser y eso normalmente logran encontrar esas rutas así que aquí hablamos de una buena noticia el tener estos aparatos acá en Chile yo me acordé viendo este avión del supertanker sí bueno eso fue no sé si fue más mediático que que resultado porque ese avión se trae porque es el avión más grande digamos para combatir fuego fue financiado por alguna de las familias que yo digo siempre que bueno la parte buena de estas familias que a veces tienen la capacidad de ayudar si tienen alguna condición de ayudar y que el avión actuó digamos o sea gran parte pero me acuerdo que cuando actuó también tuvo una semana parada porque faltó un repuesto entonces ¿no hay para el incendio de Santa Olga? el de Santa Olga que fue uno de los más complejos porque ahí hubo un poblado digamos que se quemó ahí hubo vida humana pero ahí en ese caso el de Santa Olga sí tuvimos hubo reconstrucción y se hizo cargo la empresa forestal yo digo yo soy a veces bien anti que estas mega empresas ¿no es cierto? porque nuestro país tiene estas desigualdades ¿no es cierto? pero en ese caso la empresa se hizo como un rediseño o sea se volvió a instalar la gente en Santa Olga se hizo un diseño con corredores incluso con algunos cortafuegos ¿no es cierto? se le está dando más de seguridad y algún diseño de algunos estanques de seguridad porque aquí ya que me llevaste Joaquín a ese tema cuando uno ya entra como en la arquitectura yo tengo aquí un folletito que me lo traigo siempre me acuerdo yo estuve en alguno de los viajes que pude hacer estuve en Australia Australia tiene bosques de eucaripto allá son naturales aquí son traídos pero ellos los tienen los tienen sí así es parte de su y ellos permiten construir dentro de los bosques pero tienen una normativa tremendamente estricta esa casa que yo fui a visitar en algún momento pregunté si esto que estaba delante de la casa era una piscina era algo decorativo o tenía que ver con algo no me dijo eso es seguridad tenía un estanque de agua el estanque de agua en caso de emergencia se usaba para enfriar la casa un sistema de bombas con celdas solares y la casa tenía que tener un certificado de resistir media hora estar dentro de un fuego o sea si se quema el bosque entero la casa se va a quemar pero yo tengo que resguardar la vida dentro de la casa por media hora porque estaba calculado que entre 15 y 20 minutos iba a haber un sistema de rescate para sacar a esas personas de ahí entonces ahí tenemos una normativa que va en conjunto al riesgo tenemos un ejemplo a seguir tenemos un ejemplo a seguir porque si vamos a construir en zonas boscosas que realmente la gente lo ve como algo poético bonito vivir en un bosque vivir tranquilo pero el tema es que si no tenemos medidas de seguridad ahí estamos cometiendo un grave error ahí me gusta la diferencia que nos hizo un poco con Australia porque en Australia ellos tienen una cultura y ellos tienen ya un reglamento y ya funcionan en base a algo y ya se sabe si es algo natural o es algo humano el fuego acá en Chile ¿cómo podemos saber si hay manos de humanos o sea de personas en este incendio o es algo natural? Sí yo aquí no tengo una certeza nosotros son como tesis que uno va desarrollando yo diría que aquí yo me atrevería a decir que el 95% es causa humana ya sea por errores del diseño territorial y finalmente porque hay personas que tienen algunos problemas mentales desviaciones digamos y que les gusta y esto está comprobado que les gusta les da como una satisfacción les da como placer ver el fuego y después también la acción que hay detrás de esto que llegan las brigadas llegan los aviones últimamente hay mucho despliegue digamos cuando hay un incendio alto y parece que hay gente que se sienta como a observar esto y que tienen como esto después está el descuido el descuido muchas veces incluso de campesinos de agricultores que hacen manejo en zonas agrícolas en que prenden fuego en verano sin cuidar el viento no los apagan bien esto es para limpiar sectores rurales para plantaciones que vienen después y la cultura yo digo han habido incendios que incluso vienen de la cultura del auto o sea el estar fumando y tirar la colina incendía entonces tenemos un poco de todo y el turismo nosotros el turismo que en Chile debería ser una industria muy desarrollada también ha producido fuego me acuerdo de un fuego que hubo en Torre del Paine en un parque que se quemó porque hay una persona que hizo un fueguito no lo apagó bien y esto es son pastizales cortitos pero arrasó finalmente con hectáreas de parque nacional que bueno que tocas el tema de los parques nacionales ¿será una buena medida cerrarlos para prevenir también los incendios? yo en esto soy como contrario a cerrar lo mismo que cuando realmente me preguntan nosotros estamos ahí en el parque Almagro si es una buena medida por seguridad ponerle una reja al parque y yo creo que si estamos en una en una alerta me parece que puede ser una buena medida cerrarlo pero no debería ser el caso o sea nosotros deberíamos tener la capacidad de no generar riesgos de fuego al visitar un parque o sea no ahora cerrarlo en caso de que estemos rodeados de fuego en caso de que haya una alerta que la persona puede tener un riesgo por estar visitando ese parque claro la propuesta en realidad era sobre eso la propuesta era de que la querían cerrar en periodos de calor claro en periodos que se dan estas condiciones aunque se han pillado personas ya exacto quizás en esto sería bueno hacer una si tenemos una buena cultura yo siempre digo es bueno hacer consultas ciudadanas respecto a esto para que no aparezca como una medida impuesta ¿cierto? que me encuentre de repente claro que me encuentre de repente un verano en febrero que estoy de vacaciones justo quiero ir a conocer el conguillío y me voy a encontrar con el parque cerrado entonces si entiendo que está cerrado por seguridad porque hay un riesgo para mí y hay un riesgo que este parque en fondo sufra algo yo creo que si tenemos buenas comunicaciones también podría ser una medida aceptable si yo creo que como por periodos yo encuentro que va bien porque nos va nosotros también ordenando y controlando un poco en ese aspecto y quizás nos produce ese tema de conciencia me cerraron un parque un parque nacional no puedo entrar porque estamos en un periodo de riesgo también me hace pensar o reflexionar un poquito bueno también hay una cierta indignación porque pagan justo por pecadores también así es a eso me refería un poco yo soy poco amigo de eso en general los arquitectos tratamos de diseñar sin reja pero ¿qué te va a decir un cliente un dueño de algo tengo que poner una reja porque tengo un problema que aquí me pueden asaltar me pueden robar me pueden suceder cosas entonces tengo que diseñar una reja bueno un buen arquitecto diseñará un sistema de seguridad que no sea tan horrible como la reja carcelaria digamos qué bueno que habló de rejas qué bueno que habló como de casas de construcción pero aquí va la otra pregunta que queríamos hacerle nosotros ¿cuál es el diseño que debieran tener las casas en el sector urbano como en el sector rural cuando están cerca de estos parques? claro yo creo que en el sector urbano dentro de las ciudades yo creo que hoy día hay una normativa cuando se aprueba un proyecto hay una normativa anti incendios que si se cumple a lo mejor se puede revisar algo de esa normativa hay que tener cuidado con los muros cortafuegos que todo eso está normado en edificios en altura ahí tengo yo algunas dudas con algunos temas que han pasado yo espero no aquí estar hablando algo pero hay zonas en Santiago que los han denominado guetos todos estos edificios densamente poblados o sobre poblados no quiero pensar qué es lo que va a ocurrir si ahí se sata un fuego o incluso un terremoto pero todo eso es porque también se sobrepasan algunas normas o sea dentro de la ciudad en realidad si cumpliéramos las normas tan estrictas que hay frente por ejemplo la norma sísmica hoy día se aplica y se aplica porque penalmente si a mí se me cae un edificio yo firmé ese edificio y no hice toda la no le apliqué toda la normativa y todos los pasos que tiene de ingeniería sísmica ¿no es cierto? todos los pasos de seguridad todos los pasos de revisiones especializadas voy a tener yo la responsabilidad incluso penal si es que alguien pierde la vida dentro de ese edificio bueno los ejemplos de los edificios de Estación Central no sé si usted se refiere a ellos a ellos me refería no me gusta mucho hablar porque está como estigmatizado estos edificios están en San Miguel están en Estación Central están en Santiago Poniente lo de Estación Central es que hubo un boom hay una donde se concentra mucho edificio y ahí o sea ¿cuál es el gran problema que tenemos ahí? es que los permisos que se otorgaron los arquitectos que diseñaron se les dio una dotación o sea hacerlo bien un ejemplo bien simple ese edificio de 30 piso altura era para una dotación de 1.200 personas hoy día por no tener legislaciones respecto a la ley de arriendo en vez de 1.200 viven 3.500 entonces los pasillos los ascensores las escalas los sistemas de seguridad no están pensados para esa dotación entonces evidentemente podemos estar ante un desastre mayor si no se fiscaliza eso ¿no es cierto? y se llega a una normalidad más allá de lo que yo puedo decir en contra de cómo cambió la escala del barrio cómo cambiaron ciertas costumbres cómo cambió la escala eso como hacia adentro de la ciudad si salimos hacia afuera o los bordes digamos que están más expuestos muchas veces a zonas a quebradas ¿no es cierto? ahí vamos primero a hablar de que creo que necesitamos una una legislación o una normativa territorial un poco más clara de eso está bastante definido en las zonas que no se deberían habitar eso deberíamos de alguna manera respetarlo ahora ¿qué hacemos? esto es un círculo un poco complicado hoy día en Chile hemos normalizado que hay gente sin techo hemos normalizado eso entonces tenemos tomas tenemos gente que no tiene casa y que se toma estos lugares que son peligrosos y hemos visto ahí algunos desenlaces bastante como en Valparaíso que sucede mucho en Limache y Pasarro también pasó el año pasado en Viña sí también en Viña unas quebradas que fueron tomas las tomas no son informales entonces los materiales se entremezclan tienes una combustión tenemos tenemos entonces ahí ahí tenemos un tema que es un tema de de instrumentos territoriales que hay que mejorar ¿no es cierto? y finalmente aplicar porque si los tenemos y no se aplican los planos reguladores hay una serie de cosas que van por encima que muchas veces por un negocio por alguna cosa como que nos olvidamos y como que las cosas suceden y después yo creo que se pueden con respecto a las viviendas que están en zonas que podrían estar más expuestas a zonas en que haya fuego yo creo que se puede mejorar la normativa de los materiales que se usan que tengan algunos sistemas cortafuegos antes que ahí haya una cultura efectivamente de que se corte el pasto que no haya sistemas combustibles y yo diría que en esas zonas en particular si las vamos a construir deberíamos acordarnos un poco del caso que hablé de Australia que por lo menos haya si es que ya se desata algo alguna zona de seguridad donde pueda ir esta no sé todas estas personas y tener un tiempo razonable para llegar a estos lugares y no perder la vida y muchas veces bueno perder una casa ya es una cosa bastante compleja así es exacto hay que aprender en cabeza ajena y de las palabras hay que ir a la acción como dice el gobierno así es es lo que más cuesta ¿no es cierto? necesitamos mucha acción en esto hemos visto algunas cosas positivas ¿no es cierto? hay mejor coordinación hoy día tenemos algunos algunos aviones que hemos tenido algunos helicópteros más que antes hemos avanzado algo pero estamos ante riesgos grandes y esto no compete a Chile esto es un mapa mundial que tenemos incendios forestales inmensos en diferentes lugares sí la Amazonas ejemplo hay una poca conciencia y esta información que usted acaba de entregar creo que cae como anillo al dedo justo en este periodo y no solamente para Chile sino que para diferentes países así que muchas gracias muchas gracias por invitarme así que buenos días la producción estará obviamente en contacto con usted ante cualquier emergencia ante cualquier suceso que pase ningún problema encantado de venir muchas gracias de verdad por explicar no están pero también bien